El próximo 15 de diciembre se realizará la 25ª versión de los premios Pluma de Oro, que reconoce lo mejor del periodismo de Barranca Bermeja y la región. Bueno, este viernes a partir de las 7 de la noche en el auditorio del Hotel San Silvestre, la cita es para todo el gremio de periodistas, pero también de sus familias y de toda la comunidad de Barranca Bermeja para esta versión bodas de plata del Pluma de Oro. Tenemos 111 trabajos inscritos en televisión, radio, digital, institucional, prensa, en fin, una gama amplia de trabajos de los colegas que un jurado estricto de Pamplona, de su universidad, ya ha calificado y que el próximo viernes, es decir, mañana, lo tendremos dando ese fallo. En esta ocasión el comunicador Francisco Campos será el homenajeado, resaltando su labor como defensor de derechos humanos. Sí, vamos a reconocer toda la labor que durante su vida como defensor de derechos humanos y comunicador social, y en ese ejercicio de comunicación social ha sido presidente de la APB Francisco Campos. Vamos entonces a distinguirlo con vida y obra, pero también habrá otras distinciones, al señor alcalde Alfonso Eljas por todo el apoyo que brindó a esta asociación y a su trabajo durante su gobierno, también a Camilo Torres como diputado, el apoyo que nos ha brindado también en los cuatro años, y por supuesto todo el esfuerzo que se hace de la Universidad de La Paz, el reconociente va en cabeza del rector Oscar Porras por esta facultad de comunicación social que le ha dado a la profesión una dinámica y una distinción muy especial. El presidente de la APB envió felicitaciones a todos los ganadores y participantes de este gran evento que se realizará el próximo viernes 15 de diciembre. Bueno, a los ganadores un abrazo especial y un reconocimiento por su trabajo en este periodismo que se califica como de concurso, en una dinámica de las redes sociales que avasallan prácticamente todo lo informativo, pero que nos mantenemos ahí porque nuestro criterio y nuestra ética hace distinto la información que enteramos y que por eso este viernes se premie. Y a los que no ganen, pues el reconocimiento de su labor y que continúen en ellos, y a todos los colegas que van a estar presentes, un abrazo especial y desde ya gracias por su asistencia. Los premios Pluma de Oro celebrarán sus Budas de Plata reconociendo los mejores trabajos periodísticos de la región.